Un estilo de vida urbano y casual se refleja en los códigos modernos de Paco Rabanne. La firma ha presentado en el Museo de Arte Moderno de París sus propuestas para la temporada otoño-invierno 2017, inspiradas en el mundo de la danza. Jerseys de punto o malla metálica que envuelven el cuerpo y se acomodan a él. Pantalones sastre o verséis con tops ajustados y malla metálica drapeada aplicada en vestidos destacan en una colección que una vez más ha vuelto a sorprender en la Semana de la Moda de París. También llaman la atención los zapatos que parecen estar bañados en pintura y las carteras con logo o con base en forma de corazón. Una colección muy femenina que mira al futuro.